Ayer se ordenó un allanamiento y la detención, luego de corroborarse que la persona que fue allanada e investigada tenía en su poder tenencia y se le pudo corroborar distribución de materiales de abuso sexo infantil. ¿Cómo son esas denuncias, doctor? Porque hay un maestro de Estados Unidos... Esa denuncia es un reporte en ETME que envía Missing Children a la Fiscalía General en Córdoba y depende de la localización del hecho, la geolocalización, nos dan participación, depende de la fiscalía, de la jurisdicción que le corresponde. ¿Tiene que participar por ahí personal específico, como por ejemplo de ciberdelito? El personal de ciberdelito, de la DIO, es el personal que interviene en esto. Hoy tuvo un caso similar en Morteo y le pregunto si son similares con el caso de Brickman y ahora de Baniere, ¿no? Bueno, hemos tenido recientemente, se ordenó un allanamiento y detención de una persona oriunda de aquí de Morteo, por el mismo hecho. No están vinculados aparentemente entre sí, pero sí es el mismo delito. ¿Hablamos de mayores de edad? Sí. ¿De qué edad? ¿Mayores de cuándo? Personas de 20 años, de 40 años. Y el primer caso era un menor. ¿Y el material tiene que ver con niños de nuestra zona o no? ¿O se desconoce o no se puede ver? Bueno, eso es parte de la investigación, porque en caso que fueran de niños de esta zona puede llegar a existir el delito de producción. Hasta el momento es tenencia y distribución. Hace más de un año hubo un accidente muy grande en la vecina Ciudad de Suardi, donde fallecieron menores de moteros. A fin de año hubo una presentación de los padres con un video donde se mostraba que la persona que había intervenido en ese accidente que manejaba el vehículo estaba imposibilitado por la justicia de Santa Fe de continuar manejando. Presentaron un video como prueba de que había violado esta medida. ¿Se ha avanzado en esa causa? En esa causa nos juntamos también con dos de las madres de las víctimas del accidente. Me hicieron referencia de ese medio de prueba que aportaron y ese video que ellas aportaron fue remitido a Córdoba, a los equipos técnicos especializados, para que nos digan si realmente es quien manejaba, si se encontraba en la posición de manejo como acompañante. Bueno, estamos a la espera de ese informe. Es lo que le trasladé a las mujeres.